Hola usuarios del Youtube Vamos a la tercera parte Del... Castillo de Dr. Willy Ya nos falta cada vez menos Rayos este cabrón Al principio No haría esto estará al final Bien, sigamos Otra vez Oh no, son locos WTF Tensión Uh Me voy por acá WUHU ¿Cómo te lo están complicado? Tiro más parado Disparado WUHU Aquí lo más hay que tener que ver con la espina porque sale más adelante Obviamente Estoy avanzando No falta menos No falta menos Y... Le damos esa bala Le damos ¿Qué es la vez? Uh Eh... Un arma... Uh... Sigamos Sando A la orilla Vamos Seguimos avanzando Seguimos avanzando Vamos a separar OLE WTF 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 Vamos, subimos Y volvemos ojo Seguimos corriendo como idiotas Y acá hay que tener cuidado a los usuarios Por las... WTF Las espinas No me esperaba eso, en verdad Es que acá hay que disparar No, todavía no Listo Bueno, acá Sí hay que... Así es Uh, una M Bien WTF No 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 Vuelvemos a intentar los usuarios del YouTube Recomendación Prefiero que usemos desde ya el alma de Jewellman Vuelvemos Y después Oh, fuck Sufre cabrón El muy cabrón Me tiró Es un hijo puta Bueno, por qué cosa que tenemos es estar como un imbécil Bueno Si acaso Ya el cabrón murió Uff Suerte Bueno Aquí tengo que decir Eh, tres vidas Joder Es una trampa Bueno, acepte Esta es verdad Esto es una trampa No, sigamos 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 Tendremos que tener El cuidado El cuidado Es un problema Paso San Trampa É Oh ¡Muchas gracias! si usamos el arma te... no, mejor, si usamos el arma teeey ok, bien, y esa cosa ya... vamos a estar fundiendo con arma, a ver, llego el arma fuck, no, maldición, maldición, octava maldita todo de nuevo joder bueno, sigamos subiendo y sigamos subiendo maldición fuck, fuck, perdida de tiempo, perdida de tiempo maldición ¿cuántos vidas tenemos? 4 vidas vamos a perder tiempo en esto vamos, estamos cerca muy bien, y vamos avanzando nooo, estamos cerca baby si, bien uff, ya pasamos el cuarto muchas trampas muy bien bien, sigamos por donde se puede y hasta saludo qué se joda pero aunque dispare vamos la vez le regalas por madre A ver... No es un jet. No es un jet. No es un jet. No es un jet. No, no vamos a saltar tanto. Voy a volver a ver. Tiene que tirarme. Me van a saltar unas espinas, por favor. Y aquí vienen. Los usuarios. El más cabrón de todos. El más hijo de puta. Son dos... ¿Gelatinas? LOL. Bueno. Aunque se ve estúpidamente en defenso. No lo es así. Es bastante cabrón ese jet. Así que... Hay que aquí sincronizarse mucho. Y matarlo de esa manera. ¿Sí? Es bastante cabrón. Miren. Me voy a mover el pie al ritmo de la música. Joder. Me voy a andar cruciando. Miren. Pero cómo mueve su pie. Con ritmo, nena. Vamos a ver la concepta. F***. Claro, me voy a andar cruciando. LOL. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay equivocarnos. Joder. Ya. Ahora tendría que bajar. Deja eso mal. Ya sé. Ya. Concéntrate. Ya. Ahora debería salir. Y ahí le volvemos. No. No alcance. Bueno. Se podría disparar dos veces. Pero es bastante complicado. Esquivando. La verdad, usuarios. No hay un truco para este jefe. Nada más que aprenderse de los movimientos que él tira. Si se dan cuenta. A veces. Estos son bastante obvios. Pero pues tampoco. No hay un truco para este. No hay un truco para este. No hay un truco para este. Pero bueno. Pues tampoco voy a tomar que ello. Y tengan siempre a mano la arma de. Eh. De Galaxi Man. Un agujero negro. Le servirá mucho, mucho, mucho. Y un tanque de energía también. Bueno. En realidad. Muchos tanques de energía. Y listo. Así derrotamos. Este jefe. De que se ve fácil. Pero la verdad. Es muy cabrón. Y así termina la. Tercera parte. De la guía. Y. Por último. Ya vamos a ir a la parte final. Donde mataremos a. Doctor Willy. Así que usuarios. Prepárense. Porque se viene. El final de. Esta guía. Nos veremos.